¡Suscríbete al canal! Porque sé que muchos estabais preocupados Y yo sinceramente Me siento culpable porque Lo aparté de vuestras vidas Y porque no tengo ya lo que viene siendo hueco Material, pero quiero que sepáis ¿Vale? Muy importante todos Que sigue vivo ¿De acuerdo? O sea Sigue vivo Y cono, y cono Sigue vivo, ¿vale? Ahí está Así que ahora sí, vamos con el vídeo Like por el reloj, suscribiros y si no vamos a activar la campana Y a ver si tenemos sobre con los suertes Yo voy a decir, sobre con los suertes El opi, la madre que te parió el retraso Suerte con los sobres Vale chicos, ya estamos en la Playstation Ya estáis viendo el menú Ya puedes reclamar tus recompensas Vamos a reclamar A ver que nos da tu tío Playstation Squad Battles Ahí veis que vuelve a estar bugueado Diz que hicimos Elite 1 Pero no hicimos Elite 1 Hicimos Elite 3 Con lo cual llevamos Sobre de oro único Sobre de jugadores oro premium Sobre de oro jumbo premium Y 20.800 monedinas Que son bienvenidas Y tenemos la plantilla de Alexander La Cassette La cual jugaremos después Pues porque ahora vamos a abrir todo Vamos a abrir los tres sobres De la edición y cono Que son el de cesión Y dos de 15.000 Y luego pues todo lo demás Todo lo demás que nos dio por aquí Sobre de oro único Vamos a empezar por el de cesión A ver que jugador inform nos da Un jugador que bueno Tardo o temprano usaré alguna vez Madre mía paneles Claro es que es inform Costa de marfil Delantero centro Bueno pues nos da Costa de marfil no Irlanda Digo que coste marfil Estoy guapín Murphy ¿Vale? Madre mía Que jugadorazo increíble Impresionante Me va a arreglar muchos partidos Murphy No se si opináis lo mismo En comentarios Quiero leeros Y ahora vamos ya con Con lo demás Sobre de oro jumbo premium 15.000 Jugadores de oro premium Sobre de oro jumbo premium Sobre de oro jumbo premium Bueno vamos a empezar por los jumbo premium A ver que sale Grishman Antoine Dame algo Dame algo Antoine Por favor Dame algo Antoine Eh No hay paneles No hay paneles No hay paneles Por lo menos es un oro único Portero argentino Andújar 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 Bueno Andújar 15.000 Monedinas de sobre Pa Andújar ¿Vale? Andújar Davies Rafinha O pare Como me salga una equipación falsa De oro tal Bueno Montella Camerún Mira tío Es que me da una equipación falsa Es que me cago en la puta Munen a transferir Benedetto a transferir Y Montella a transferir Que entiendo que Se venderán por algo ¿Vale? Y bueno Esto Descartamos Porque va Lamentable Vamos a por otro de 15k Va Sobre de oro jumbo premium Va Antoinette Segunda oportunidad Que te doy Por favor Antoinette Oh tío Ni paneles Ni panales Ni panoles Ni panada ¿Quién es esto? ¿Quién es? Rashica 75 de media Rashica Hijo mío ¿Quién eres tú Rashica? ¿De dónde viniste Rashica? ¿Por qué me haces esto? Rashica Valenciaga Haynes Chatarrilla todo Por aquí La camiseta De los Sheryl Sanders Madre mía Y Totiu Marks Que gaste un oro único en eso Es que hay que joder Bueno nos queda Sobre de oro único Sobre de jugadores Sobre de oro premium Y otro de 15k Vamos el Vixo El Vixo Pichichi Dame algo Vixo Pichichi Vamos Nada 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 En 45.000 Monedas de sobres Mexicano Medio centro De los Galaxy Dos santos Bueno Para una MLS Si nos la hacemos Pues puede servir ¿Vale? Porque allí no hay que haya muchos mejores Pero Monreal Reinet Galvez Pa 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 Y es que además ya lo tenía Además ya lo tenía él A Nolito Y a Valenciaga otra vez Tío Madre mía Vamos a enviarlo todo A este transferibles Por algo se venderá Digo yo Y bueno Pues va Sobre de oro Estos son 10 jugadores Al menos 3 de ellos únicos 10 O sea Con 10 de oro Al menos 3 únicos Que nos pueden salir De plata ¿Vale? Vamos a ir a por el de todo oro Todo único Va Todo oro Todo único Todo oro Todo único Por favor Paneles Hay paneles Hay paneles Puede ser Puede ser algo dulce Oh Sueco MCO MCO Sueco Forsberg Like Si por un instante Pensaste Que podía ser Ibrahimovic Joder Zlatan El año pasado saliste Tío Ay El amago Por Zlatan Ay El amago Por Zlatan Forsberg Tielemans 53 de ritmo Tielemans Janske Y luego Pues contratos Y el escudo El milano Bueno Guardamos todo Todo oritos Y vamos con este Solo jugadores Hay que confiar Va Vamos Por favor No hay paneles No hay paneles No hay panales No hay nada hermano Menuda bazofia Chileno Portero Ziti Bravo Bueno Bravo Bien Con una Premier Nos puede servir Pero donde están los paneles Donde están los caminantes Donde está esa gente Vaya 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 Bravo Moyá Y Vitinho Taubín Coquelín Krull Corp Insúa Fernández Ionita Ñarco Y Sulejmani Sulejmani Pues nada Con esto y un bizcocho Se fueron todos los sobres Vale O sea Ya no tenemos más sobres Ya no tenemos más salsa Ya no tenemos más nada Así que vamos a jugar contra el equipo de la Casito Lo primero vamos a ver que equipo nos trae aquí la Casit Vale La Casit nos trae lo que viene siendo Un Ter Stegen En banquillo trae a Oblak Marcelo Cross Dembélé Benzema Isco Y Garesito Y luego tiene a Ter Stegen Varane Untiti Sergio Ramos Iniesta Modric Cristiano Messi Ronaldinho enganchando Henry Y Griezmann Contra la Casito Vamos a usar el equipo que os presenté en el Squad Builder Full Españoles Ahí los estáis viendo Si queréis más información Tenéis el vídeo por el canal Adelante y adelante La verdad que acojona bastante al equipo Acojona bastante A ver si podemos pillar ahí la espalda o algo Porque Vamos Alberto Vamos Alberto Buena Ojo Ay Bueno, primera llegada Primera llegada No está mal No está mal Va, va, va No 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 Ya empieza a moverla por ahí Que no la vemos Buah, que bien Iker El Santo Arriba Bien Iker Bien Iker Vamos rápido Vamos rápido Había dado el pase de primera Dios Ya no la pierden Ya no la pierden Es que cuando se ve que ya no la pierden Agua en la puta Ronaldinho Tócatelos Pues nada Empezamos palmando Qué novedad, ¿no? Mira que me intenté tirar ahí a reventar Y nada, ¿eh? Venga, va, va Vamos, vamos, vamos No pasa nada Venga Venga Dios Es que ya no di tres pases, tío Ya no me deja dar ni tres pases Es que empieza pronto, ¿eh? Empieza pronto Esta vez empieza pronto Ya no espero ni a la segunda parte Y recupero Y da igual Da igual que recupere Porque va a coger a él Y recupero Y da igual Nada, sí que da igual Da igual Da igual lo que hagas Da igual lo que hagas Que lo va a llevar todo Joder Joder ¿Cómo estamos, eh? PlayStation ¿Cómo estamos? La madre que lo parió ¿Cómo estamos? Y justo se queda uno enganchado al fuera de juego ¿Cómo estamos? ¿Eh? Qué bien Bien Sí, la inteligencia artificial de puta madre Qué bien Villa recuperando balones, hijo Vamos, Rodrigo Vamos, Moreno Vamos, Moreno Venga ya, chaval Hombre, por favor Que, o sea Fue Tiru de calidad Tiru a colocar Tiru con clase Tiru con el gatillín Para que la coloque Y casi la saca De banda Increíble Increíble El canteo Empieza a ser muy 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 exagerado El canteo Is real 0-2 Esto no lo levanto No lo levanto ni Vamos Ni con John Cena en el equipo Mira para ahí, tío Entre tres Y saca la falta Es que hay que ser Hay que ser esto Hay que ser miserable igual No sé cuánto tiempo Pienso añadir este, tío Añadió tres Pero va a ser hasta que meta gol Eso es Eso es Eso es Añades tres Pero el tres Significa que hasta que meta gol Ronaldinho, ¿no? Tócame los cojones Eso, oye Maravilloso Perfecto Increíble 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 De verdad Increíble En serio Puta madre Y ahora pita Claro, porque ahora tengo el balón yo No va a pitar cuando tenga el balón él No, tiene que pitar cuando tenga el balón yo Claro que sí A ver si pides una a Rodrigo, hijo Pero qué cojones Pero por qué no tires, tío Opa, una que pilles Tira, joder Si salieron siete barras de disparo ahí Por lo menos Vamos, Lucas Ah, claro Que Ter Stegen para De verdad Que no me acordaba yo Que estaba Ter Stegen Yo pienso que con tirar Que soy como la consola Que con tirar ya meto Pero no, no Yo no Eso Aquí no funciona así Vamos, Denis Vamos, Denis Fútbol Nos enganchamos un poco A ver, ahora cogerá Me tenemos una humillada Que no veré la bola Y clavará mi gol En cualquier momento me empluma Va, venga ya, joder Arriba Nada Va, venga ya, chaval Y es que no la echa ni fuera, eh Es que no la echa ni fuera Y otra vez para atrás Y otra vez ahí Vamos, hombre Tanto tocar ahí Tanta mierda Puta consola Venga, rápido, rápido Déjate tirar y coge el balón, hombre Dos, tres Vamos, vamos, vamos Minuto ochenta Todos al ataque Qué bien, Nacho Ay, qué bien, Nacho Pero no es la de Sal Otra vez, hombre Uf Tú, tú La librada sobre la raya Nada Nada Todo para ellos Y el pase perfecto De Sergio Ramos Y para dónde, Casillas A ver cuánto añade ahora Eh, que en la primera parte Bien que se columpió No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Impresionante, chicos Yo, qué queréis que os diga Pues nos ganó el equipo de la cassette ¿Vale? O sea, nos ganó Porque, sí Porque tenía que ganar Y punto Tres goles en la primera parte Ya veis No pudo hacer nada en los goles Porque Básicamente hubo uno Que quité el balón Creo que dos o tres veces Y aún así Seguía teniendo el balón En la consola Y luego, bueno Pues las ocasiones que tuve Dentro de lo que cabe Pues no los pude meter Así que Vamos a ver las estadísticas Por Vélez Jugador del partido Denis Suárez Bueno, muy bien Denis Y tenemos Bueno, 5-4-9-5 Según esto tiraron ellos más veces ¿Vale? Yo no digo nada Nos va a dar 1.400 puntos Podríamos haber llegado A 1.900 Pero como perdimos Pues nos da 1.400 Y empieza una semana más De Squad Battles Así que nada Chicos, ya veis No fue nuestro día Ni en sobres Ni fue nuestro día En Squad Battle O sea, en el partido Pero bueno Aún así Ya sabéis Un like Por Toto Igualveloa Que está por ahí Sigue vivo Un like por mí Y si eres nuevo Suscríbete Y pues comentar abajo Si te salió algo a ti Porque a mí ya ves Que nanay de la China Un brazo Crack de Kruk Chao ¡Suscríbete!